¡Bendición! Hermano, si te sientes oprimido Y sientes que ya no puedes seguir Por favor, endereza tu camino Que Cristo a tu lado siempre va Si tu corazón está herido por un adiós No te dejes tu vencer Cambia el odio por amor El amor hace olvidar La tristeza y el rencor Solo debes de adorar Y confiar en el Señor Alaba, ahí en medio de tus pruebas Alaba, para Dios no hay imposible Alaba, sin su amor no somos nada Alaba, para Dios no hay imposible Con la oración vencerás tus tentaciones Nada te harán Porque Dios a tu lado está Siempre con gozo ¡Bendición! Si tú te alabas Te gozas Alabas en las pruebas Que tú eres victorioso Alabas en las luchas Que Dios es poderoso Alabas en las pruebas Que tú eres victorioso Alabas en las luchas Que Dios es poderoso Ven y alávalo Ven y alávalo 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 Ven y alávalo Ven y alávalo Ven y alávalo 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 Siempre con gozo ¡Bendición! Música Música